Un estudio publicado por el Instituto Británico de la Energía revela que hoy el petróleo es más demandado que nunca. Pese al crecimiento de las energías renovables, el mundo dependerá de los hidrocarburos por largo tiempo y en gran medida para satisfacer sus necesidades energéticas y la demanda mundial de petróleo y gas seguirá en aumento. Un reciente acontecimiento confirma esta hipótesis, considerando que los chinos no dan puntadas sin dedal. China ha entregado a Brasil el supertanquero más grande del mundo. Se trata del NS Pioner, de 279 metros de eslora y 48 de manga, construido en astilleros chinos para Petrobras, que lo usará para enviar crudo brasileño a Pekín. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los combustibles fósiles hoy representan el 82% del consumo de energía en todo el orbe. Así lo demuestra el análisis estadístico anual publicado por el Instituto Británico de la Energía, una importante institución británica acreditada en el sector energético. Esto parece indicar que estamos muy lejos de alcanzar la independencia de las fuentes de energías fósiles, porque el consumo mundial de gas natural y el carbón se ha mantenido prácticamente intacto. El uso del petróleo se acercó a niveles previos a la pandemia, mientras que la demanda global de energía creció 1,1% en el 2022, alcanzando un nuevo récord. Por su parte, Robert Rappler, ingeniero experto en la industria energética del medio oilprice.com, dedicado al negocio petrolero, considera que, aunque el consumo global de combustibles fósiles se redujo del 87% al 82% entre el 2010 y 2023, a este ritmo se requerirán 200 años antes de que el consumo de combustibles fósiles llegue a cero. Aunque en el 2022 las energías renovables siguieron creciendo y la solar y la eólica alcanzaron una cuota de 7,5% del consumo de energía primaria, esto representó apenas un aumento del 1% respecto al 2021. Mientras que el consumo mundial de carbón creció un 0,6% en el 2022, alcanzando su nivel más alto desde el 2014. Según los datos aportados por Rappler, la demanda del petróleo subió en 3,1% en el 2022 y su producción aumentó en 3,8 millones de barriles por día, mientras que la demanda de gas natural disminuyó un 3% debido a los niveles récord de precios alcanzados en Europa y Asia ese año, producto del conflicto bélico europeo y las sanciones aplicadas a Rusia por Occidente. Lo antes expuesto demuestra que los actuales sistemas energéticos del mundo se están quedando rezagados en su transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, causantes del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Haría falta un milagro para alcanzar las emisiones netas cero, al menos a mediados del siglo XXI. Muchos especialistas consideran que mantener el actual estilo de vida en los países desarrollados haría imposible acercarnos a las metas de reducción de emisiones. Incluso hay quienes reivindican la llamada teoría del decrecimiento, arguyendo que no se debe pensar en el concepto como algo negativo, porque cuando un río se desborda, todos deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce. Dejamos este tema para el debate de nuestro público. La crisis ambiental, demandada mucho más que la erradicación de los autos de combustión interna para remediar el daño causado a la naturaleza y el medio ambiente, el boom de los coches eléctricos e híbridos es solo una vasta operación de mercadeo, oculta tras la mampara de la protección ambiental, por motivos mercantiles, una inmensa operación de las corporaciones del ramo para impulsar un rápido cambio de modelo. Pero una realidad pura y dura es que solo el 4% de los autos producidos en América del Norte son eléctricos. Mientras esto ocurre, China y Brasil hacen grandes inversiones en sus negocios petroleros y logran un hito crucial en la industria de la construcción y el transporte naval al poner en operación el buque petrolero más grande del mundo. ¿Harían China y Brasil tal inversión sin tener mercado para el petróleo que juntos extraen en la costa atlántica del gigante sudamericano? El supertanquero NS Pioner, diseñado y construido por la Corporación China de la Industria Naval DSIC, de acuerdo a las especificaciones preestablecidas por Petrobras, marca el regreso de la gigantesca empresa al mercado de la construcción de buques petroleros. Esta maravilla de la ingeniería naval china puede navegar hasta 22.000 millas náuticas con 155.000 toneladas de crudo. Está hecha a medida para transportar petróleo de los campos petrolíferos de aguas profundas de Búzios y Mero en Brasil, en el marco de la Asociación China Brasil, y permitirá cargar y descargar crudo en Sudamérica de manera más rápida y económica. Con una capacidad de 155.000 toneladas de peso muerto, el buque NS Pioner tiene una eslora total de 279 metros, una manga de 48 metros y un calado de 23,7 metros. Está equipado con el sistema DP-2, capaz de controlar automáticamente la posición y proa del buque mediante el empuje de sus equipos propulsores y la acción de su sistema de gobierno. Se espera que el RS Pioner opere con una capacidad de transporte de entre 16 y 20 millones de barriles de petróleo al año, por valor de entre 1.400 y 1.600 millones de dólares, indicó Chen Li Wu, presidente de la filial brasileña de la Corporación Nacional de Petróleos Marino de China, el mayor productor de petróleo y gas en alta mar del gigante asiático. Macio Khan, gerente del campo de bucios operado por Petrobras, dijo que China y Brasil ya son socios en algunos campos petrolíferos, por lo que aprecian este gran aumento de la capacidad de transporte que permitirá manejar la producción esperada en este campo tan grande. Esto confirma lo dicho por el Instituto Británico de la Energía. Hay petróleo para rato. Todos los datos de los informes técnicos en materia energética muestran el profundo impacto que ha tenido en los mercados el conflicto bélico en Ucrania y, sobre todo, las sanciones unilaterales en el ámbito de la energía impuestas al Kremlin por Occidente. Pero la avaricia ha sido tan nociva como el conflicto mismo, pues los intereses de los gaseros de Estados Unidos, ansiosas por asaltar el lucrativo mercado europeo, llevaron a Joe Biden a asegurar en ruedas de prensa que ellos acabarían con el gasoducto Nord Stream, quedando como primer indiciado en el atentado que cortó el suministro de gas ruso a Europa. Biden afirmó entonces lo siguiente. La idea de que Nord Stream 2 va a seguir adelante con una invasión de rusos no va a ocurrir. Cuando un periodista le preguntó sobre cómo pararía el mayor proyecto energético con Rusia, en el que además participaba Alemania, el presidente no pestañeó y seguidamente dijo Lo haremos, se lo prometo. Podremos hacerlo. El 26 de septiembre del 2022 se cumplió la promesa de Biden. Cuatro explosiones dañaron el gasoducto, ocasionando una nueva escalada de los precios de gas, abriéndose así la posibilidad de que Washington aumentara su dominio sobre Europa a través de su gas licuado. Esto provocó fuertes subidas de los precios del gas y el carbón en Europa y Asia. Las exportaciones del gas licuado crecieron, sin poder compensar la pérdida de suministros rusos por gasoducto a Europa. Los precios del petróleo también se dispararon. La crisis obligó a países como Alemania a detener sus planes de eliminación progresiva del carbón, ya que la seguridad energética tenía prioridad sobre los objetivos inherentes a la protección del ambiente. Al cierre de esta nota, Bloomberg informaba que el petróleo da un nuevo salto y encadena el sexto mes de alza. El Brent ya supera los 123 dólares. Con la destrucción del gasoducto Nord Stream, se cortó el acceso de Europa al combustible más barato que por décadas les había proveído Rusia, produciéndose un alza inmediata y exorbitante de los precios, porque las empresas angloamericanas que comercian con el gas licuado venden su producto al mercado europeo a un precio hasta tres veces más caro que el ruso. Con los combustibles por las nubes, la población mundial sufre y la industria europea también se ve afectada por el abultamiento de sus costos de producción, lo que afecta severamente su competitividad. Es este último aspecto. El saqueo del Parque Industrial Europeo, el segundo componente de la maquiavélica operación ejecutada por Washington. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud